¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Estamos aquí con Blond Tattoo Me hace bien placer Lo he pronunciado bien, Blond Tattoo Blond Tattoo, sí, correcto hermano Blond viene de sangre, ¿no? Viene de rubio, eso es blot Viene de rubio, aunque en verdad no vino por eso Pero sí, viene de... ¿Tatuajes, sangre, yo he pensado...? No, blot, blot es sangre Es decir, sería B-L-O-O-D Eso es sangre en inglés Blond, terminado en D, es rubio Viene de rubio De rubio Era de pequeños rubios No, no fue por eso exactamente Fue una coña con los colegas Para quien no conozca a Blond Blond Sí, Blond Blond, Blond, como quieras Es tatuador, chavales Es un tatuador de Murcia Bastante conocido porque ha tatuado A gran parte del panorama musical Raperos, traperos, todo Sí, aquí en España De lo que es el tema nacional Unos cuantos traperos, sí Y un contacto muy grande con ellos Aparte, a lo mejor no he llegado a tatuador a algunos de ellos No muchos, perdón Algunos de ellos Pero sí un traje muy fuerte Y algunos que estamos esperando Para poder diseñar con ellos Y trabajar con ellos Explícame un poco de dónde eres Qué edad tienes Pues a ver, soy de Murcia Aunque realmente viajo sin ver, hermano De un lado para otro No puedo decir exactamente un sitio que soy Tengo 25 años Y no sé, me llamo Quique en realidad Para mis colegas que me conocen, Quique Y no sé lo que quieran más saber ¿Cómo empezaste a tatuar? ¿Cómo empezaste en este mundillo de tatuajes? Vamos a la pregunta, ¿no? Ya quiero sacar esta pregunta Vale Pues para mucha gente que no lo sabe Y se sorprenderá después de esto Yo empecé a tatuar en prisión En la cárcel Entré con 18 años Salí con 22 O sea, salí hace 3 años y medio Y a día de hoy Un cambio de vida total, hermano O sea, de ser el más ladrón de un pueblo El que los padres de los colegas No querían que se juntasen Ahora en tu pueblo Todos te quieren juntar por internet También te das cuenta Pero que es un cambio de vida total Como que te evades un poco de la sociedad Estando allí, ¿no? Es un mundo distinto O sea, yo me acuerdo que entré con 18 años Pensando en los fines de semana La fiesta Los colegas Y allí da igual el día que sea O sea, da igual que sea lunes Que sea domingo Son todos los días iguales También no es como lo pintan, ¿eh? O sea Quiero especificar que la cárcel no es ¡Wow, la cárcel! No A día de hoy no Es aburrimiento solamente Que hay conflictos Sí puede haberlos Pero vamos ¿Cómo empezaste? ¿Y cómo acabas en la cárcel? Empiezo en la... A ver Todo empezó cuando yo tenía 14 años Mi madre murió de cáncer Querer estar con mis padres Empiezo a entrar en centros menores Así desde los 14 hasta los 18 años Que entro en prisión Y ya, pues... Allí un chaval Que es el que me hizo este tatuaje Si se puede ver No sé si se verá bien Luego lo enseñamos Eh... Que paz descanse este chico Que murió Me puso una cuchara Y un motor de un Disman Y me dijo Hermano Ponte a tatuar aquí A los presos ¿Un Disman qué es? Un Disman Un aparato de... Los CDs antiguos Cuando se reproducían Como el MP3 Pero se metían CDs O sea Hace años Ah vale Sí Ya sé El aparato que es Con el motorcillo que llevan Con unas pilas Se creaban las máquinas ahí Que sé que muchos tatuadores Ahora Me tendréis manía por esto Porque es mucho Decir que No vale lo que hago No lo valoráis Pero me suda la polla ¿Por qué dicen eso? No sé Hay muchos tatuadores Tío Que yo respeto O sea Respeto mucho a los tatuadores El mundo del tatuaje Pero aquí en España No hay un aporte O sea No hay compañerismo Tío En vez de compañerismo Es todo a matar A saco A saco A saco Yo soy mejor que tú Yo soy mejor que tú Solo he conocido Hombre no Solo he conocido A una persona A Gore Que es mi maestro El que ahora Me está impartiendo muchas cosas Pero por todo de mal Aquí en España El compañerismo Entre tatuadores Es nulo Y menos viniendo Una persona como yo Entonces todos tus conocimientos Sobre tatuajes ¿Las has aprendido? Vídeos Sobre todo Muchos vídeos 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 Sobre mis tatuadores Referentes Y lo que te digo Y desde hace Mes y medio Dos Un tatuador Que para mí es muy grande Un amigo también Que es En Core Él me ayuda bastante Y gracias a él Estoy aprendiendo Pero sí Todo ha sido Básicamente solo El primer tatuaje Que hiciste Fue con el Disman ¿No? ¿Lo has dicho? Sí Dos delfines Con un nombre Le ponía Juan y José O sea El típico tatuaje De la cárcel Sí tío Nunca se me va a olvidar Y el primero que hice Cuando salí a la calle Con una máquina Esa de Aliexpress Es verdad O sea Loco Me hice real Loco El primer tatuaje Que hice con una máquina Aliexpress Fue como un tribal Que lo publiqué hace poco Y lo tatué hace unos días Al chaval Después de tres años Y fue como Guau tío Qué guapo O sea Una experiencia muy grande Te conoce la gente Por tu experiencia En la calle ¿No? Y ahora te está empezando A conocer gente Por tus tatuajes Sí A ver Sobre todo me conocen Todo A ver Si quieres te cuento Más o menos Todo empezó por John Clark ¿Sabes quién es? Sí Sí Papi John Clark Papi John Clark Pa' mí es mi David Mi Araki Mi hermano Todo empezó por él A ver Todo empezó por él Realmente O sea Yo no era nadie Yo acababa de empezar a tatuar Y él cogió Y me dijo Hermano Voy pa' Murcia ¿Quieres tatuarme? Él tenía a lo mejor Ahí 10.000 seguidores O por ahí Y me acuerdo Que lo tatué a él Y dije Quiero tatuar cantantes Los que me molan Realmente también Sobre todo eso Y me dijo Venta a Barcelona O sea Después de ese viaje Me dijo Venta a Barcelona conmigo Y tal Llegamos allá a Barcelona Y conocí a Blas Río Y yo quería tatuar a Dick Que ahora es muy amigo Y por causa de suerte Tatué a Dick O sea Apareció en su estudio En plan Joder Que guapo aquí O sea Yo como llegué hasta aquí Y a raíz de eso Ya apareció Que hubo Balón Químico Tengo unos proyectos vistos También Que van a encantar Tener más Nivel a escala De los niveles Que dentro de poco Se verán No puedes decir nada No puedes decir nada De John C.C. John C.C. John C.C. John C.C. Aparte de llevar contrataciones de él Pero hay otros más Que están a más alto nivel Pero que todavía no puedo decir ¿Crees que por tu experiencia en la calle La fama que tienes Como esos artistas Casi siempre muestran en sus canciones Que son de calle Que crees que son similares Me refiero A ver Puedo entender que hagan una película Para que la gente se la crea De que somos de calle Somos de tal Somos de igual Me gustaría ver a muchos de ellos Metidos en una celda por cojones O por ejemplo En la calle sin nada Sin nadie que te ayude Porque eres el más ladrón O simplemente el hecho De que te cojan entre 20 A ver que haces Tanto que eres de calle Cuando luego son los primeros Que van escondidos Van No todos No todos Pero la gran mayoría Por lo que veo Hablan de lo que han visto Por sus colegas O por esa persona Caída por ellos Pero bueno Puedo entender que es una película Que quiere hacer dinero También te digo Que hay otros Que son muy humildes Y sí que en verdad Que han pasado lo suyo Pero en España No suele ser el gran caso Aquí quien tiene pistolas Si tienen algunas pistolas Puede ser caro en tu casa Pero seguro Que le vas a pagar 25 años Por pegarle un tiro a alguien Ya Cosa que en Puerto Rico Y todos esos sitios Sí, aquí es que la gente Se va mucho a pagar Para aquellas horas Pero bueno Es respetable Bueno, es que España Es España Está atrasada en algunas cosas Unos cuantos años No solo en el tema de la música Ya que has dicho Los tatuajes El mundillo de tatuajes Quien lleva el cotarro Por decirlo así En España En España para mí Yo voy a decir a boca llena Para mí Fred Tattoo En realismo Es de allí de Murcia Pero para mí Es un referente O sea Es muy bueno Un tatuador muy bueno En realismo Se toma su hora Saben mucho dibujos Lo lleva desde que nació Pero para mí Ese es un referente Y siempre será Es más De los pocos tatuadores Que no es mis amigos Que sigo Es decir Tatuadores Que siga yo en mi Instagram Creo que solo hay cuatro Y tres porque son amigos Y el otro es él O sea Imagínate No sigo a nadie O sea ¿Cuándo entraste en prisión? El 10 de diciembre 2010 ¿Y saliste? El 27 de febrero 2015 Y sin un permiso No salí ni un día a la calle Por máquinas de tatuar Allí está prohibido tatuar Y te pillaban el motor Y te jodían la vida O sea Me tiré cuatro años allí A chupón O sea Es un trabajo Difícil Por decirlo así ¿El qué? Tatuar Es constancia Ahora Dedicación Que te guste Tranquilidad sobre todo O sea Si un día no estás bien Para tatuar Mejor no tatúes Eso está claro Eso es así ¿Cuál es la experiencia más dura Que has vivido? En plan ¿Dura en qué sentido? No sé Supongo que el primer día Tiene que ser Muy fuerte Sí Te digo la experiencia más dura Y que tú la has visto con tus ojos La de Dick Para poner la micropigmentación A Dick en la cabeza Hacerle pelo Simular pelo Eso fue una experiencia Hardcore Es decir Tú imagínate empezar Y es que fue la primera persona Que se lo hice Pero me refiero En la cárcel En prisión Ah en prisión Experiencia dura No recuerdo Tío O sea es que no tuve Ninguna experiencia mala Pero el primer día Supongo que es el más duro Entrar allí Ah Dices cuando llegas allí Llegas allí Cuando llegas allí Vas cagado O sea Digan lo que digan Yo me acuerdo Que yo llegué allí Y iba acojonado Vivo Digo Madre mía La cárcel ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto? Luego es lo que te digo Yo tenía una vida complicada Entonces estaba en centro de menores Y cuando me metieron a mí Al módulo de los menores La gran mayoría Los conocía Anteriormente El mundo La delincuencia Y todo eso Entonces Tuve mis peleas Pero yo llega un momento Que siendo tú mismo Llevándote bien con la gente Evitando esa tontería Pues Se hace bien la cosa Empiezas a hacer tatuajes En la cárcel Y sales del mundillo De la delincuencia Ganándote la vida Como tatuador O en esos tiempos No, no No, sí Fue así Fue así O sea No, yo salí con Con una paga del Estado Ya está bien que den algo Salí con una paga del Estado Y con esa paga Me compré las máquinas Que te digo O sea Yo digo así Me gasté en 80 euros En tres máquinas Del exprés Pero claro Yo no sabía nada Ahora no Ahora en distintas máquinas Que llevo Es profesional Bastante Una de las mejores que hay Pero bueno La cuestión que sí Salí Y dije Tengo que tatuar Yo salí con la idea De me voy a hacer tatuador Me voy a hacer tatuador Pero sin Querer competir Con nadie Porque es lo que te digo A mí no me gusta competir Soy una persona que Me lleva más de las competiciones Entonces Esa fue la idea Y empezar poco a poco Poco a poco He recibido críticas He recibido mucho apoyo Que eso es lo mejor Tío Gente que me valora Más de lo que creo Y no saben toda mi vida Y espero que después de saberlo No se asusten Pero en esos tiempos Tenías Instagram No El Instagram lo tengo Desde hace Dos años y medio Así O sea Me dio a conocer por un amigo Me dice Mira esto es el Instagram Para conocer Zagala El rollo Claro De estar desubicado Yo por ejemplo Salí con 22 años Pero salí con la mente Como 18 Me quedé estancado Todo ese tiempo Me juntaba con gente más joven Queriendo ver niñas Esto es el rollo Pero mira Me dio a un Instagram Empieza a tatuar Y al final Sin querer Digamos O sea Sin querer No Con un poco de ley de atracción No sé si sabes lo que es El secreto Siempre que si quieres algo Te viene Te mentaliza Yo te digo Eso es real O sea 100% Eso es real Porque a mí me lo dijo un amigo Y yo empecé a mentalizarme en eso Y cuando tatué a John Kla Ya fue cuando dije Voy a tatuar a este Y a este Y a este Y a este Y vale Es un sueño que se hace realidad Si lo persigues Y si Te pones muchas cosas en el camino Me pongo más por locos ahora mismo Pero me da igual Visualizas que va a pasar Y yo sé Y te lo digo Voy a hacer Voy a hacer lo que yo quiera hermano Y lo voy a hacer muy bien Y voy a aportar algo a este mundo hermano O sea Voy a perseguir ese sueño Y voy a conseguir Y si dentro de un año No lo he conseguido Delante de todo el mundo Soy un mierda Estás comprometido tú Pero yo Yo creo en ti hermano Yo solo creo en mí Entonces sé que lo consigo Igual que tú Podrías conseguir lo que quieras Por eso estamos aquí No sé Yo creo que a poco a poco Cada persona aporta algo A la industria Un granito de arena Por decirlo así Yo lo voy a aportar Un poco de felicidad A cada persona que tatúe Pero quieras que no estás aportando Algo a la industria A la industria general Música Tatuajes Sí La verdad que sí Pero a ver Lo que más te digo Para mí lo más importante Es la cara de esa Da igual que sea un cantante Que sea una persona normal Que sea quien sea Lo más importante de esa persona La cara que pone cuando acaba Es decir Cuando se ve el tatuaje Y la cara de felicidad Sí, sí, sí Y realmente piensas por dentro O sea lo piensas así O sea Esa persona que se ha tatuado conmigo Aunque se lo tape Se va a acordar de mí Toda su vida Es algo muy grande Es algo muy grande O sea me aportan toda una confianza Eso es lo que más me gusta Que no se van con lejía ¿No? Como dice No, no, no Menos yo Yo que soy de meter mucho color Y mucho negro O sea Hay muchas formas de hacer tatuajes ¿No? Se pueden hacer con aguja ¿No? He visto Hay algunos que se pueden hacer Hasta con sellos así de fuego Uff Pero eso ya Entramos en un mundo distinto Ya Yo estoy metido en el mundo En el tatu con tinta y maquina Claro Y luego estaba ya Con rajas también Quitando la piel Que eso se llama escarificaciones Muy hardcore O sea Ya Yo tengo amigos que les gusta Porque son body piercing Pero vamos Que yo lo veo muy hardcore Yo no me haría eso O sea ya Isaac ¿Cómo lo pasé Para esto? O sea Yo es que para lo Esto duele ¿No? No La verdad que el chaval Se portó muy bien conmigo Y no me ha doliado Pero soy muy duro O sea Todavía estaba en la camilla Y dije Me voy Sí ¿Cómo te viene la gente? ¿Qué te pide? Normalmente ¿Qué precios hay en un tatuaje? A ver Eso es relativo bro Eso es relativo Es decir Pues ¿Qué? ¿Pagar la tinta? Pagar la tinta Pagar Todo lo que tengas que aportar En el material Pero sobre todo Pagar la mano de obra Vale A fin de cuentas Aunque bueno Yo soy una persona Mis colegas dicen Que no valoro mi trabajo Pero tienes que pagar el caché Por ejemplo Tú ya tienes un caché Eso me dicen mis amigos Pero es que yo no No lo veo O sea Yo no me siento tanto Tío O sea Ya te digo Que hay tatuadores En España Yo sé La última mierda Yo mismo lo digo hermano O sea Me siento humilde así Me alegro que haya gente Que le guste mi trabajo Tío Pero Y mis colegas dicen Nacho hermano Con todo lo que has hecho ya Súbete el puto caché Pero es que no No sé No me sale Hay gente que sí Que Le puedo cobrar No sé Suelo cobrar a todo el mundo mismo Tío Pero a mis colegas De verdad Sí que es verdad Que les bajo el precio Obviamente Pero porque son mis amigos Pero viven mejor que antes Viviendo de la calle Por decirlo así Sí a ver Antes que era una vida distinta Tío Era una vida De pegarme fiestas Todo el día Todo drogado En plan Mucha cocaína Antes de pequeño Muchas tonterías Y ahora Petilla Guay Y la vida así Más tranquila Porque ahora viajo Bien Es decir Viajo Conozco a ti Viajo a Londres Viajo a todos lados Entonces Ahora esta vida Es la que soñaba De pequeño Por eso que me conseguí Y que abren más la mente Viajando Claro Aprenden idiomas Tío Sobre todo Que son muy importantes Y si imagínate Para el día de mañana Estás en América Entrevistando a Traperos americanos Tío Necesitas inglés Para que te digan Hámela así Hámela Sí No a ver Sí Es que Lo que te digo Estás viviendo en Inglaterra Un tiempecito Y Sí he aprendido un poco Inglés Y claro Es que eso es lo más importante Tío O sea Idiomas y matemáticas Lo hemos estado hablando antes Comiendo aquí con los colegas Las mates Las matemáticas Un poco de matemáticas Y de economía Saber de dinero Claro Sobre todo la matemática Es por el dinero Exacto Para el dinero que te gastas Sobre todo No lo que ganas Sino lo que te gastas Por lo que inviertes Sí Tú has tenido que invertir En una máquina Para hacer tatuajes Sí tío En tinta Yo soy una persona Que yo no viene De una familia rica Ni viene de que mis papis Me den perras Y ya te digo Salí de la cárcel Y no me puse a robar Porque le cogí pánico Obviamente yo no quiero volver A estar encerrado No por nada Sino porque a mí El no fumar un cigarro Por la noche Me causa dolor No el estar en la prisión Sino el no poder salir A fumar Tranquilo O estar en la calle Pero hay trapicheos De tabaco ¿no? Hay trapicheos Por eso Pero es decir El estar fumando un cigarro Dentro de una habitación No poder estar en la calle Ah vale Vale ¿Me entiendes? A mí O sea Las peleas La gente Eso todo Para mí Eso es una mierda O sea En el sentido De que no me preocupa eso Si no me preocupa El no tener mi libertad Prefiero no tener nada Y dormir bajo un puente Que estar una noche allí Pero solo por el hecho De estar encerrado Y no poder moverte Bien Los tatuajes que llevas ¿Qué expresan? ¿Por qué te los has hecho? Supongo que Es Muchas locuras A ver Esto Todo esto Está hecho en prisión Sinceramente Este también Este es el chaval Que me enseñó a tatuar Que me puso eso El motor Este es como Mi protector hermano Un búho Un búho protector Siempre está alerta De todo Siempre sabe todo Entonces es como que Me simboliza mucho Ya esto de la cara Más todavía Mucha gente dice Wow Te has tatuado la cara Por el postureo No Por el postureo No loco Me lo hice como Para centrarme En que tenía que tatuar Es decir Yo ahora mismo Voy con estos tatuajes En cualquier trabajo Y no me cogen Pero ¿Por qué me lo hice? Porque así dije Me cago en Dios Tienes que tatuar por cojones Si no es que vas a vivir Entonces me puse Mi nombre de tatuador La música es lo que más me mueve a mí O sea Sin música No podemos vivir Y aquí una frase Mi cantante favorito John Z ¿Ya es? Lo comid de real Que es totalmente Lo que yo siento O sea Lo que yo soy Lo comid de real Siempre Es una artista Que también empezó En la calle Haciendo freestyle Empezó desde la nada Mientras que todos se reían de él Y es un tío muy grande Y estoy deseando Ya que el mes que viene Ya está aquí Pues supongo que por eso Se habrá conectado Yo creo que sí O sea Yo se lo he dicho a él Digo Esto tiene que ser una conexión Tío Esto no puede ser Y eso tío Me siento muy identificado Con él Y por eso me lo dice Y humilde Y aparte Lo llevo aquí también A él Tatuado Pero que es eso Con su pelo afro Total Pero que me siento Muy identificado La última pregunta Ya terminamos aquí La entrevista chavales Ahora vives bien De esto ¿No? ¿Tienes un buen sueldo Cada mes? ¿O cómo vas? No un sueldo fijo Porque No me lo Tengo todavía un problema Y es que no me lo tomo en serio Como debería Entonces a lo mejor Un día Gano tanto No puedo decirte Delante de cámara Lo que gano Lo siento No, no Pero si Pero a lo mejor Un mes gano Excesivamente bien Que otro mes Por no hacer nada Yo Porque yo mismo Me cierro la agenda Y no quiero tatuar Porque también No todos los días Me levanto bien Aunque me vean muy bien Tengo etapas de mi vida jodidas Entonces Hay días que eso O sea Hay meses que según Un mes estoy en todo lo alto Que un mes Eso Pero mientras que no me falte Y estemos bien ahora O tengamos para fumar Y para comer Y para estar con los colegas Viajar Sobra Pero entonces ¿Qué más quieres? Me refiero ¿Tienes familia? ¿No tienes nada de familia? Tengo a mi padre ya mayor Y ya está Pero voy a decir Que es por eso Que tengo una vida Un poco Eso Pero bueno No Tienes un colchón económico Tienes amigos Y tienes ganas De comerte el mundo Sí A ver Tengo ganas de comerme el mundo Y me lo voy a comer Esa es la cosa Ahí está Ahora estoy levantando cabeza Hasta hace un mes Que estaba un poco depre Pero ahora yo estoy levantando la cabeza Y me voy a comer el puto mundo Y os lo juro a todos Pues eso chavales Darle like Suscribiros Bananero, bananera Ya sabéis Todos A su puto canal A suscribirse Y vamos a darle tinta A todo el mundo también Dejaré su Instagram En la descripción Chavales Y eso Si os queréis hacer un tatu chulo Aquí tenéis Bien Estamos activos ¿No cabrón? Que nos vemos Que va bien Que va bien